Ya llegamos a la entrada de bosque de Ezeiza, por la avenida La Noria, todo pavimentado, según lo que habéis visto en el Google Maps, en el programa de Microsoft. Son campinos descampados, sin urbanizaciones a la vista, más adelante tengo entendido que sí. Que hay barrios cerrados, o sea, las urbanizaciones privadas, fábricas, restaurantes de campo, costerías o hospedajes. Está adyacente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, aparte de ese partido homónimo. Realmente es una zona de peligrar. Verá que es más que cambió. Es un pulmón verde de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, zona de esparcimiento, de excursionismo, así para distenderse. La Pira de Puro. Zona rica en yacimientos paleontológicos también. Puta que grandí que por acá. Banea zona. Para la Cuenca de Río Matanza. Que está a un costado. Pocos metros. Pocos metros. Pocos metros. Pocos metros. Pocos metros. Pero bueno. Obviamente que es un bosque no autóctono. Artificial. Esto es una llanura. Es un bioma adquirido. Pero... Está bueno. Disfrutando. Tenemos gente que está tirado a deporte. Pero bueno, como se ve, siempre lo más de lo mismo. Vamos a cortar. ¡Que riego! Gracias por ver el video. Estoy sentado aquí, tratando de escribir, algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción, o una plegaria de este torpe corazón. Una terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Y al tiempo al desistir, me hace dar vueltas en mi cama. Y sigo estando así, sin que se me ocurra nada. Hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios. Porque hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalas estrellas y se recupida el amor. Estoy sentado aquí, tratando de escribir, algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción, o una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalas estrellas y saca tu vida el amor. Porque hoy te necesito, yo te necesito, hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, yo te necesito, hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, hoy te necesito, hoy te necesito, mi amor. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, hoy te necesito, hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, hoy te necesito, hoy te necesito, mi amor. Lo que sueño, hoy te necesito, hoy te necesito. No me necesito, hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, tu cabello, enredándose al viento. Y tus brazos, que me envuelven y llevan al mar. Después no sé cuál es la realidad. Y no sé cuánto más tendré que soportar Si no vienes aquí, si no estás junto a mí Es por ti que el aire huele a rosas Que se hace agua en mi boca y se quema la piel Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti, amor Quizás nunca supe decir no Tal vez nunca me pude animar Me haces falta y hoy te necesito No me alcanza con tenerte en mis sueños Y esperar a que tus besos se hagan realidad No sé cuánto más tendré que soportar Si no vienes aquí, si no estás junto a mí Es por ti que el aire huele a rosas Que se hace agua en mi boca y se quema la piel Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota Y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Es por ti Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota Y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti, amor Porque estoy loco por ti Y que la razón no importa